Amén Creo que vamos a descubrir en las próximas semanas Todas las revelaciones sobre cómo Jesús quiere que nos veamos Pensemos sobre nosotros mismos y nos comportemos en este mundo Y la importancia de vivir una vida lista como un cristiano nacido de nuevo Dije en el sermón anterior que creo que el talón de Aquiles de los nacidos de nuevo en la tierra hoy Es que no nos vemos ni pensamos sobre nosotros mismos O nos comportamos como Jesús quiere que lo hagamos No sabemos quiénes somos Tenemos un problema de identidad Así que no nos comportamos como Jesús nos hizo ser en este mundo Muchos de nosotros queremos estar listos sin saber que ya lo estamos Hechos para estar listos Esta mañana creo que hay muchas personas aquí presentes que desean vivir vidas listas Pero necesitamos enfocarnos en este tipo de vidas Necesitamos saber quiénes somos Quién nos hizo Cristo ser Para que podamos representarnos como Él quiere Que nos representemos como la iglesia aquí en la tierra mientras vivimos Demasiadas de las personas recién creadas por Dios No están viviendo vidas listas y están perdiendo tanto Del pacto de la fe En este mundo Así que hay un pacto de fe del que formamos parte Y este pacto de fe exige Una vida lista Exige acción inmediata La Biblia dice que la fe es ahora Y porque muchos cristianos nacidos de nuevo Están tratando de estar listos en lugar de vivir Desde la base de estar hechos listos Perdemos mucho de lo que el pacto de fe tiene Para ofrecernos en este mundo La moneda del cielo es fe No lágrimas Dile a tu vecino que es una revelación que necesitas La moneda del cielo es fe No lágrimas Muchos cristianos nacidos de nuevo Piensan que porque claman a Dios y tienen lágrimas El Señor se moverá Ahora el Señor no se moverá por tus emociones El Señor se moverá por tu fe La Biblia dice que es la fe Es lo que creo puesto en acción La fe es algo de ahora No es algo de mañana Déjame orar sobre ello Voy a ayunar y esperar que esto sea del Señor No, la fe es algo de ahora mismo Vivir listo es un mandamiento de Jesús Jesús nos manda a vivir vidas listas Pero desafortunadamente Hay consecuencias para aquellos que no viven vidas listas Como creyentes nacidos de nuevo En Lucas capítulo 12 versículo 35 Dice que debemos estar preparados para la acción en cualquier momento Sean como siervos esperando el regreso del maestro de una boda Están listos en un momento Dilo conmigo en un momento No el pastor Déjame orar y buscar al Señor Sobre esto Oh, deberías irte, seguir, unirte y convertirte Oh, pero Déjame orar sobre ello Déjame buscar al Señor Déjame irme y encontrar a otras personas para confirmar Lo que está pasando El Señor dice da Oh, pero veré que dice Google Prepárate para actuar En cualquier instante Es una vida Lista Necesitamos ser siervos esperando el regreso del maestro Debemos vivir como si Jesús volviera mañana mismo Debemos estar listos en cualquier momento Porque Él cerrará y abrirá Promesas y puertas para nosotros Familia, vivir listos tiene que ver Con un carácter de preparación Un carácter de acción Una actitud de anticipación El desbloqueo de puertas y la apertura de puertas Así que cantamos esa canción donde decimos aquí Lo que sea desatado en el cielo será desatado en la tierra Y lo que sea atado en el cielo será atado Así que hay puertas que Jesús abrirá para ti Mientras vivas una vida lista Mientras vivas Mientras esperas que las cosas cambien en tu vida Eres activamente obediente a la palabra de Dios No procrastinas Te preparas adecuadamente Anticipas que cosas buenas sucederán La mayoría de los cristianos Anticipan cosas malas Amén Lo peor aún está por venir Todos amáis Pero en realidad vivimos cada día como Eso Oímos malas noticias y pensamos que es el fin del mundo Lo peor está por venir No, lee este libro Estás en el equipo ganador Lo mejor está por venir Lo peor será para el mundo Pero lo mejor está por venir para el pueblo de Dios Así que quiero animarte a prepararte para cosas mejores Empieza Prepárate Anticipa una vida más grande Una vida mejor Más personas viniendo a tu célula Más personas viniendo a tu iglesia o campus Cada lugar para expandirse y crecer Más allá de sus límites Puertas que se abran en lugar de puertas que se cierren Y si una puerta se cierra No significa que todas las puertas estén cerradas Tal vez sólo esa se cierra Porque Dios sabe mejor Como creyentes renacidos Somos parte de los vivos en la tierra Y no más parte de los muertos Jesús nos ha dado vida en Él Hemos recibido vida eterna cuando le entregamos nuestros corazones Cuando nacimos de nuevo Ya no estamos muertos ni más Ahora vivimos Amén Así que la próxima vez que alguien te diga ¿Por qué tienes esa cara? ¿Por qué la cara larga? Y has nacido de nuevo Eso es una vergüenza No deberías tener una cara larga Ya no eres parte de los muertos Eres parte de esa vida Así que pon algo de vida en ti Amén Es gratis No tienes que pagar Jesús ya pagó Así que tenemos nueva vida como hijos de Dios Nacidos de nuevo en la tierra Tenemos vida eterna fluyendo a través de nosotros Mientras hablamos, caminamos y trabajamos aquí en este mundo Nacer de nuevo te hace parte de la familia viva en la tierra Eres parte de los vivos en la tierra Cuando Jesús te mira Se ve a sí mismo viviendo en ti Estás vivo Ya no estás muerto Estás lleno de vida Dios no te ve como un hombre muerto o una mujer muerta Sino como un hombre y una mujer vivos en Él Llenos de vida Nacer de nuevo familia Significa que estás realmente en existencia Ya no eres un muerto viviente Has llegado a existir Has llegado a ser usado por Dios Oh, ¿cómo puede Dios usarme cuando tengo cinco? Bueno, tiene una habilidad especial para usar a personas en sus ochenta Moisés Caleb Muchos hombres comenzaron su verdadero ministerio Cuando estaban en su vejez Así que Dios puede usarte cuando naces de nuevo Dios te ha renovado Te dio nueva vida Él te trajo a la existencia Y ahora eres apto para cualquier buen trabajo que Él haya planeado para ti Oh, no, no tengo trabajo, pastor Pregunta a Jesús ¿Para qué te creó? Pide al Espíritu Santo que te guíe a hacer lo que tu padre te llamó a hacer Si no tienes trabajo Tienes un negocio El negocio de tu padre Construye el negocio de tu padre Haz lo que Él quiere que hagas Y pronto Dios te proporcionará un burro Que te proporcionará finanzas en este mundo Como cristianos nacidos de nuevo Deben entender que su primera responsabilidad Es el negocio de su padre No su negocio No tu trabajo Ese es el burro que paga tus cuentas Mientras haces el negocio de tu padre Jesús hizo al nuevo hombre en Cristo completamente listo Por eso debes nacer de nuevo A menos que nazcas de nuevo No estás listo para el uso de Dios No estás listo para entrar en su presencia Ningún hombre, mujer o niño verá el cielo A menos que nazcan de nuevo Así es No puedes ser parte de la nueva creación La nueva cosa que Dios está haciendo A menos que nazcas de nuevo No puedes ser parte de esta creación A menos que nazcas en ella Por eso la Biblia dice Que lo que nace de la carne es carne Así que si quieres Vivir como un ser carnal Y morir igual Adelante Pero nunca verás la eternidad Ni el nuevo reino A menos que nazcas de nuevo Lo que nace del espíritu Es espíritu No te asombres de lo que digo Debes nacer de nuevo Hola Y cuando naces de nuevo Él hace que tu espíritu esté listo Desafortunadamente La mayoría de los cristianos nacidos de nuevo No creen que estén listos Pasan la vida Queriendo estar listos Y pierden tanto De lo que Jesús realmente quiere hacer Y puede hacer en sus vidas Así que no vivimos desde la carne Vivimos desde el espíritu Estar listo significa que tu espíritu está listo Tu espíritu está completo Tu espíritu nace de semilla incorruptible No hay corrupción en tu espíritu Hola Dios no necesita añadir nada a tu espíritu Te dije el fin de semana pasado Él dice que no te falta ningún don Habla del espíritu No puede decir que te ha hecho listo Para todo tipo de buen trabajo Pero te faltan ciertos dones No Todos los dones Si Jesús decide en cinco días Hacer el mayor milagro del mundo A través de ti Entonces puede usarte No tiene que poner el don de milagros O la unción de milagros en ti Dos días antes Amén Deja de vivir como si Dios No pudiera usarte Vive como si Eres el instrumento de Dios Y verás como Dios te usa Cuando me salvé Contaré la historia Porque siempre pensé Que necesitaba ir a la célula de oración Dos horas antes Esperar a que la unción Viniera sobre mí Antes de comenzar la célula Y si la unción no estaba El Señor me sacó rápidamente De esa mentalidad Él dice No te doy la unción De vez en cuando O tienes una unción O no la tienes Y donde quiera que vayas Allí la unción operará Si permites que la unción opere Amén No digo que no debas orar Y ayunar Por favor Debes hacerlo Todos debemos hacerlo No es No es Sí Todos oramos y ayunamos Buscamos el rostro de Dios Jesús se apartaba Dejaba a todos Iba a buscar al Padre Oraba Se fortalecía Y luego salía de nuevo Para el ministerio Así que tienes una unción ¿Verdad? Bien Ahora deja que el mundo Vea tu unción Gálatas capítulo 6 Versículo 6 dice En Cristo Jesús Ni la circuncisión Ni la incircuncisión Vale nada Sino una nueva creación Nada tiene valor Excepto una nueva creación No importa si está circuncidado No circuncidado Blanco o negro Israelí, árabe Africano No importa Lo que importa En Cristo Es una nueva creación Lo que importa a Dios Es que las personas Sean hechas nuevas ¿Cuál es la diferencia Entre el cristianismo religioso Y el cristianismo de relación? El cristianismo de relación Son personas nacidas de nuevo Hechas nuevas Nacen de nuevo Del Espíritu de Dios No son seres carnales Buscando a un Dios espiritual O una experiencia espiritual Miles de millones de personas Van a la iglesia hoy Y quieren una experiencia espiritual Desde la base de ser carne Puedes tener eso en la religión No te llevará a ningún lado Y ciertamente no te llevará al cielo Ni ser parte de la nueva creación Lo que vale en Cristo Es una nueva creación Nada más importa Él ha eliminado lo viejo Y está entrando en lo nuevo Y la vieja creación De la que somos parte La carne Él creó todo Y luego hizo al hombre Como el pináculo Y lo más importante De toda la creación Así que creó todo Y luego trajo al hombre En la nueva creación Él trajo al nuevo hombre Y luego traerá todo A la existencia desde allí El nuevo hombre Así que no es solo Aceptar a Jesús No es solo Querer ir al cielo No, no Es mucho más Te conviertes en heredero De lo nuevo ¿Qué es importante para Dios? La nueva creación Ser hecho nuevo Ser hecho nuevo por Jesús Al nacer de nuevo Significa que eres Una nueva creación Eres una criatura Recién creada Solo quiero hablar un poco Porque esto es muy importante Para vivir Listo Porque si sabes Quien te hizo ser Puedes vivir Desde esa base fundamental Si no sabes Quien te hizo ser Intentarás llegar A un cierto lugar Para que él te use O para que estés listo Porque muchos de ustedes Sienten que necesitan Ir a la escuela bíblica Durante los próximos Seis años Para estar listos Para ser usados Por Dios Diez a uno Esa mentalidad Te hará religioso Y te perderemos En tres años Es mejor entender Quien te hizo ser Eres una nueva criatura Eres una nueva criatura Eso significa Que la persona Nacida de nuevo Es algo totalmente Nuevo Hecho por Dios Es una criatura nueva Una creación Completamente nueva De hecho No es parte De la vieja creación Lo único que hace Que un creyente Nacido de nuevo Sea parte de la vieja creación Es vivir en ese cuerpo Eso es todo Es lo único Que te conecta Con lo viejo Y Dios permite eso Porque su propósito Es aún traer A muchos más A lo nuevo A su reino Hola ¿Por qué no estoy en el cielo? Porque Dios Quiere usarte Para traer a otros A lo nuevo Dios quiere usarte Para llegar a otros Y hacerlos nuevas criaturas Así que piensa En todo lo que Dios Creó en esta creación En la que estamos sentados Amén Todas las cosas hermosas Que Dios creó Todas las criaturas Que Dios creó Las criaturas Que se arrastran Las que vuelan Las que nadan Y luego las criaturas Que caminan Que es el hombre Es asombroso Lo que Dios hizo Mira todos los tipos De mariposas Todos los tipos De insectos Moscas voladoras Mosquitos Arañas Insectos Lagartijas Reptiles Todas las aves Todos los peces del mar Criaturas asombrosas Luego el hombre Y luego dice Voy a hacer algo mejor Y cuando entregas Tu vida a Jesús En ese momento Él crea Una nueva criatura En ti Algo que el mundo Nunca ha visto antes Vimos un vistazo Cuando Jesús Resucitó Un ser que no está Limitado por dimensiones Y tiempo Nos dio una visión Del nuevo tú Como Jesús vivió En su cuerpo glorificado La gente oraba Oraba Y él atravesaba La pared Sin limitaciones Algo nuevo Si eso no te emociona No sé que lo hará No te está renovando No eres No eres un trabajo No eres un trabajo renovado Algunos sienten Que es un trabajo renovado No está renovando Está cortando las capas Está removiendo las capas Para exponer El verdadero tú En el futuro Una nueva criatura Parte de la parte de sus nuevas criaturas De su nueva creación Naciendo de nuevo Nacemos de semilla incorruptible Que es la palabra de Dios En 1 Pedro 1 En 1 Pedro 1 Versículo 23 En la Biblia amplificada Dice Porque has nacido de nuevo Renacido de arriba Transformado espiritualmente Renovado Y apartado Para su propósito No para tu propósito No fuiste salvado Para vivir tu vida Como quieras vivirla No te creo de nuevo Para que seas el Dios De este nuevo reino Para que elijas Cuando quieres servirle Donde quieres servirle Cuantas veces un domingo Quieres ir a la iglesia Realmente quieres ir a casa Entonces quiero ser parte De lo que hace mi iglesia Déjame leer eso otra vez Porque si has nacido de nuevo Dice aquí Renacido de arriba Transformado espiritualmente Renovado Y que Apartado Separado Para su propósito No de semilla Que perece Sino de la que es Imperecedera E inmortal Que es a través De la palabra Viva y eterna De Dios Así que has nacido De nuevo Transformado Dado una nueva vida De semilla Incorruptible Imperecedera E inmortal Viva Eterna palabra De Dios Ahora en ti Como creyente Renacido Tu espíritu Cuando Dios Ve eso Ve incorruptible Imperecedero Inmortal Vivo Criatura eterna Traído de la palabra De Dios Un milagro El mayor milagro El hombre No lo tocó Por eso Jesús Era tan especial El espíritu Santo Concibió Esa semilla En un vientre No hubo Carne involucrada No Mancha de sangre Sin infección De pecado Un milagro Una obra De Dios En ese vientre De María Dios Extendió Su mano A través De esa dimensión De carne Y vientre Y colocó La palabra Incorruptible En ese vientre Esa semilla Incorruptible Imperecedera Inmortal Por eso Intentaron Matar a Jesús Pero no pudieron La mano De Dios Se extendió A través De la carne Al vientre Plantó La semilla Incorruptible Semilla De la palabra Viva Jesús Allí creció Y nació En este mundo ¿Qué está haciendo Dios ahora? Veamos ¿Sigues conmigo? ¿Por qué Frunces el seño? ¿Lo Entiendes? ¿Qué está haciendo Dios ahora? ¿El vientre Del planeta? ¿El globo? Lo siento Lo siento por ustedes Terraplanistas Necesitan estudiar Su Biblia ¿De acuerdo? El mundo Es como un vientre Y Dios Se extendió En este mundo Con su mano Con su mano Y te tocó Y te dio a luz Por eso te llaman Pequeños Pequeños En ese Vaso Un ser espiritual Igual que él Y piensas Que no eres Especial Y piensas Que no estás Listo Naciste De nuevo Transformado Y hecho Nuevo De la palabra Incorruptible Imperecedera Inmortal Viva Y eterna De Dios En 2 Corintios Capítulo 5 Versículo 17 Dice Por lo tanto Si alguien está En Cristo Si alguien No todos Quizás pregúntale A tu vecino ¿Lo eres? Él es una nueva Creación de Dios Las cosas viejas Ya han pasado He aquí Todas las cosas Nuevas Se han hecho Nuevas Esta criatura Nueva Que Dios Ha hecho Para sí mismo Está lista Para ser En este mundo Viejo Que está pasando Pero ya no eres Viejo Eres nuevo A sus ojos Estás vivo Y Él quiere Y Él quiere que Contemples Lo nuevo Deja de enfocarte En lo viejo Y descubre Y descubre Y descubre Lo nuevo Cuanto más Descubras lo nuevo Más vivirás Una vida lista Más sabrás Oye Puedo orar Por los enfermos Y se recuperarán Puedo imponer manos Sobre ellos Recibirán El Espíritu Santo Puedo compartir El Evangelio Y se salvarán Puedo hacer todo A través De Cristo Jesús Que me fortalece Estar listo Significa Estar Completamente Preparado Para la acción Inmediata Y algunos de ustedes Necesitan entender esto No para calentar asientos Porque toda acción Que vemos Es la acción De alabanza Y la acción De adoración Y la acción Del próximo domingo Sentarse otra vez Alabanza Y adoración Y luego nada Durante la semana Y luego el próximo domingo Sentarse El calor Alabando al Señor Adorando al Señor Algunos de ustedes Ni siquiera alaban al Señor Solo están sentados Aquí mirando Pero ustedes Dile a tu vecino Espero que no hable de ti Una vida lista Es para la acción Por eso Jesús dijo Ve No vayas y decidas Solo ve Al mundo Predica el Evangelio Cuenta a la gente Las buenas nuevas Guíalos a Cristo Enséñales Entrénalos Disciplínalos Camina con ellos Llora con ellos Ríe con ellos Ayúdalos ¿A quién ayudas Iglesia? ¿A quién ayudas Esta mañana? Algunos están deprimidos Quieren quitarse la vida Lloran porque es su culpa No alcanzan Son un pantano El pantano huele mal Jesús es agua viva No un estanque No un estanque Sin salida alguna Por eso el mar muerto Se llama así Porque tiene muchas entradas Pero ninguna salida Por eso cuando venga Jesús pisará el monte De los olivos Y al pisar ese monte Abrirá una grieta En esas montañas Hasta el mar muerto Porque él mira el mar muerto Y piensa que eres algo muerto Que no sirves para nada Solo si vas al Alguien ha estado en el mar muerto Todo en el mar muerto flota Es como algunos de ustedes Cristianos Solo están flotando En la iglesia Piensan que la iglesia Es el problema No están muertos Están flotando Porque todo lo que hacen Es cada domingo Toman Toman la palabra de Dios Toman la alabanza Y adoración Toman el café Y las galletas Después del servicio Toman la comunión Toman, 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 toman Pero nunca dan nada No dan dinero Al negocio de su padre No dan a la gente No dan su tiempo No dan sus esfuerzos No dan su servicio Están flotando Y luego flotan Desde CRC Y luego flotan A esta iglesia Y flotan A esa iglesia Y luego flotan Así que solo flotan Y flotar apesta Apesta Has estado en un estanque Donde hay mucho nada Vive en estanques así Todo eventualmente muere Así que cuando estás listo Estás bien equipado Estás completo Ajustado Arreglado Para la acción Y el propósito Estar listo Significa que eres rápido En percibir Comprender Hablar Y escribir Amén Tienes un libro Que escribir Sobre Jesús Está en ti Amén Solo necesitas Sacarlo Tienes un mensaje Para orar Sobre Jesús Está en ti Solo necesitas Aprender a sacarlo Tienes liderazgo En ti Solo necesitas Aprender a sacarlo Tienes una vida Santa en ti Solo necesitas Aprender a sacarla Tienes generosidad Tienes generosidad En ti Solo necesitas Aprender Puedo tener Un amén Abrumador En eso Porque todos Quieren sacar Todas las cosas Menos la generosidad Oh no señor Eso es mío Estar listo Significa que eres Rápido en acción Desempeño Manifestación Estás disponible Para usar Entonces te daré Algunas cosas Antes de irnos Esta mañana Jesús te ha preparado Número uno Para ser un testigo No tienes que ir A la escuela bíblica Para ser un testigo La Biblia Déjame preguntarte ¿Quién de ustedes Ha nacido de nuevo Y sabe que ha recibido El Espíritu Santo? Levanta la mano Y antes de irnos hoy Muchos de ustedes Entregarán sus vidas A Jesús Y recibirán El Espíritu Santo Amén Si tienes El Espíritu Santo Y tienes una unción Dime por qué ¿No eres un testigo? ¿Qué espíritu Has recibido? Dime Jesús dijo Que recibirás poder Cuando el Espíritu Santo Venga sobre ti Y serás testigo La manifestación Del poder Es testificar Y algunos de ustedes Han caído Algunos de ustedes Han caído La razón por la que Están degradando En su caminar con Dios Es porque dejaron De ser testigos Por eso no tienes Poder sobre el pecado No tienes poder Sobre muchas cosas más Dile a tu vecino Eso es duro Pero es correcto Sí Intentaste culpar a Dios Y culpar a todos Los demás Pero no sales A ser un testigo ¿Alguien interesado En tener más poder? Quiero decir Poder del Espíritu O Ve a testificar Ve a testificar Sé un testigo El poder es lo primero Si quieres tener el poder Para construir un negocio Poder para hacer Todo tipo de cosas Pero violas ¿Para qué es el poder En primer lugar? No va a pasar Por eso ves hombres de Dios Que no solo predican Caminan en poder La manifestación del poder Del Espíritu ¿Cómo caminan en eso? Porque Dios los tomó Y los ungió Con aceite especial Porque ellos Se enfocaron Para ser testigos Nunca dejaron De ser testigos Hechos capítulo 1 Versículo 8 Dice Recibiréis poder Cuando el Espíritu Santo Venga sobre vosotros Y seréis mis testigos En Jerusalén En la ciudad de Londres En el Reino Unido En Europa Y en todo el mundo Y hasta los confines De la tierra Número 2 Jesús te ha preparado Para servir Hola Servir ¿Dónde sirves En la casa de Dios? Estás hecho Para ser siervo No para ser servido No estamos aquí No estamos aquí Para servirte Sí Cuando eres bebé En Cristo Y cuando eres nuevo Estamos aquí Para servirte Te amamos Todo lo que organizamos Es para ti Para llevarte el mensaje Que puede salvarte Pero cuando naces De nuevo Estás hecho Para ser como Jesús Jesús dijo No vine para ser servido Sino para servir Imagina lo que pasará En nuestra iglesia En el Reino Unido Europa Y el mundo Si todos servimos Como deberíamos Sé que no te gusta Lo que digo No me importa No me importa tanto ¿Cómo te sientes Por lo que digo? El problema Es que te agitas Porque digo La verdad Te está cortando El corazón No servir En algún lugar Es orgullo Ok Marcos Capítulo 10 45 Debo ser rápido Incluso el hijo del hombre No vino para ser servido Sino para servir Y entregar su vida Como rescate Por muchos No voy a CRC Porque consumirán Toda tu vida Tu vida Debe ser consumida Porque tu vida Se trata Solo de ti No podemos ver A Jesús en ti Porque todo Se trata de ti Pensé que estabas Muerto A tu vida antigua Y vivo a la nueva Algunos de ustedes Viven como si fueran El Señor Y él no Debería haber elegido El otro servicio No Deberías estar aquí Porque por eso Luchas Por eso Fallas Por eso Te metes En todos los problemas En los que te metes Y estoy hablando De perfección Todos nos metemos Pero sabemos Cómo salir de ello Volvemos a lo básico Me convierto En testigo de nuevo Empiezo a servir de nuevo En 1 Timoteo 6 Versículo 18 Dice Que hagan el bien Y que sean ricos En buenas obras Listos para dar Dispuestos a compartir El día que naciste De nuevo Dios te hizo listo Para dar No tu tiempo Y tus dones Y talentos Si Lo que piensas Dinero Tu verdadero Dios Fuiste hecho listo Para enseñar Perdón Para ir a enseñar Y entrenar Mateo capítulo 28 No lo leeré por ti Léelo tú mismo 2 Timoteo capítulo 4 Versículo 2 dice Predica la palabra Esté listo Cuando sea el momento Y aun cuando no lo sea Como hoy Especialmente Cuando no les gusta Oír lo que quieres decir Dice mantener la urgencia Ya sea que la oportunidad Parezca buena O desfavorable Conveniente O inconveniente Ya sea bienvenido O no bienvenido Dis Corregir A los que están En error De doctrina O comportamiento Advertir A los que pecan Exhortar Y animar A los que están Creciendo Hacia la madurez Espiritual Con paciencia Infinita Y enseñanza Fiel Estás listo Para predicar La palabra Ayer entregué Mi vida a Jesús Si Estás listo Para predicar La palabra No No he leído La Biblia Estás preparado Para predicar La palabra Por eso debes Leer tu Biblia Para mostrarte Que estás listo Amén Estás listo Para corregir No señalar Con el dedo Corregir El error De doctrina Y comportamiento No ser El policía Del cielo Pero tienes Derecho A decir Oye Hermano Tu comportamiento Hacia tal Y tal Quizás Solo verificamos Si la palabra Es correcta Oh Hermana Fulano Te dice Oh No tienes Que dar Google Dice esto En el antiguo Testamento Oh Perdón Sabes que La iglesia De Dios De Jesucristo En estos días Será la Más rica Institución En el planeta Tierra Realizando El mayor Trabajo Para la humanidad Si los cristianos Nacidos De nuevo Honran a Dios Por eso Creo que Si has renacido Y no eres Un dador Como debería ser Para las cosas De Dios Un día Darás cuenta Por millones De personas No salvadas Por las iglesias No construidas Porque Dios Decidió Desde el primer día Que creó Al hombre carnal O hombre Que trabajará A través del hombre Así que todo Sabiduría Vendrá A través Del hombre Sanación Vendrá A través Del hombre Liberación Vendrá A través Del hombre Salvación Vendrá A través Del hombre Finanzas Vendrán A través Del hombre Sé que Sé que algunos Piensan Gabriel Viene a veces Y deja Una barra De oro Para que Digamos Pasa La parte Superior De tus oídos Para el siguiente No, no, no No funciona Viene a través De él Jesús Jesús vive A través De él Entonces ¿Por qué? ¿Por qué acumulas? Adoras Él adora A través Todo es a través Pero cuando se trata De dar ¿Estás realmente salvo? Él dice Advertir Amén Advierte ¿Advertir qué? Del pecado El pecado Sigue siendo Lo que aleja A la gente De Dios De la vida Eterna Del perdón Del amor De la restauración Y de todo Lo que hablamos Pecado Así que No minimices El pecado Aunque algunos Pastores Lo hagan hoy El pecado Sigue siendo Pecado Y es la fuerza Más poderosa Después de Dios Él dice Entonces Exhortar Y animar A los que crecen Espiritualmente Con paciencia Sin fin Pastores Líderes Su paciencia No puede agotarse Como otras cosas Y enseñanza Fiel Primera de Pedro 3.15 Estoy casi terminando Pero santificada Al Señor Dios En vuestros corazones Eso es un golpe De micrófono ¿Está Jesús Santificado En tu corazón? ¿Por qué Él te ha santificado? ¿Te ha apartado? ¿Has apartado Tu corazón Para Él Cuando nada Es más importante Que quien te salvó Tu alma El que dio Su vida Por ti El que sangró Por ti En una cruz El que pagó Por tus pecados El que hizo El que hizo Un camino Para que Salieras Del infierno Y entraras Al cielo ¿Lo has santificado A Él? Porque si no Lo has santificado Cuando esa chica Llegue y sea Tu esposa Entonces de repente Ella es más importante Que Jesús O cuando lleguen Los hijos Ahora los hijos Son más importantes Que Jesús Y luego vienen El gato Y el perro Y ahora ellos También son más Importantes Que Jesús Has santificado A Jesús Y siempre Estar listos Para defender A todos Los que pregunten Por la esperanza En ti Con humildad Y temor Así que Como hijos De Dios Nacidos de nuevo Debemos estar Siempre listos Cuando la gente Te pregunta ¿Por qué estás Tan feliz? ¿Por qué tan emocionado? El mundo se desmorona Pero parece que Nada te molesta ¿Qué pasa aquí? ¿Puedes explicárselo A ellos? Esa es la esperanza De Cristo La esperanza Del futuro En Cristo Que vive en ti ¿Puedes explicárselo A ellos? ¿O te vas a conformar Con sus quejas Sus lamentos Sus problemas Sus acusaciones Y señalamientos? Vamos Él te preparó Vive desde tu espíritu Hombre Vive desde tu espíritu Hombre Amén Te dejo con la siguiente Escritura Romanos capítulo 19 Versículos 6 y 8 Recuerda Hablamos del hombre espiritual Eres un ser de tres partes Como nuestro Dios Es un ser de tres partes Padre Hijo Y Espíritu Santo Te hizo a su imagen Por lo tanto Eres un ser espiritual Tienes un alma Y vives En un cuerpo Eso significa Que si no has nacido De nuevo No tienes espíritu No tienes un espíritu Eres un alma Que reside en un cuerpo Físico Tu espíritu Está muerto Para Dios Está ahí Pero está muerto Para Dios No está conectado A Dios Se corrompió Y cuando hablamos De estar listos Para vivir Él preparó A tu hombre espiritual Ahora mira esto Porque algunos de ustedes Pensarán que esta es la nube De gloria Solo necesito flotar Estoy listo Dios está haciendo todo Y entonces No harás nada Para Dios Recuerda siempre Estar listo Esto implica acción Bueno en el libro De Apocalipsis Capítulo 19 Dice Entonces oí algo Como un grito De una gran multitud Y como el estruendo De muchas olas Golpeando Y como el rugido De poderosos Torrentes de trueno Diciendo Aleluya Porque el Señor Nuestro Dios El Todopoderoso El Omnipotente El Gobernante De todo reina Regocijémonos Y gritemos De alegría Demosle gloria Y honor Porque la boda Del Cordero Ha llegado Por fin Y la novia Los redimidos Se ha preparado Ella misma Una traducción Dice La novia Se ha preparado Se le ha permitido Vestirse De lino fino Blanco Y limpio Porque el lino fino Significa Los actos Justos De los santos La conducta Ética Integridad Personal Coraje Moral Y carácter Piadoso Entonces Juan Es llevado Al cielo Ve el final Y mientras Está en el cielo Escucha voces De trueno Gritando Aleluya Al Todopoderoso Dice Ahora ha llegado La cena De bodas Del Cordero El día De la boda Del Cordero Ha llegado Y la novia Y la novia Los nacidos De nuevo Los redimidos Se ha preparado Se han hecho listos Así que debes entender Que cuando hablamos De estar listos Para vivir Hay una parte Hay una parte Que debes hacer Eso significa Que si tomo Al Pastor Eddie Hoy Creo que se viste Solo Rezo para que lo haga Amén Nadie más Necesita Vestirlo Él se pone Su propia ropa Interior Sus propios Pantalones Sus propias Camisas Sus propias Chaquetas Él se viste Solo Para estar listo Para el día Gracias a Dios Que lo hace Siempre Porque de lo contrario Pensaríamos Que es un tonto Perdió la razón Camina desnudo Cerca de la iglesia Así que Dios Te ha preparado Pero tú y yo Tenemos que Prepararnos ¿Cómo nos vestimos Con actos de justicia Y rectitud? Ahora Eso es algo Maravilloso Sobre las bodas Algunas chicas Parecen cenicientas Y luego en su boda Parecen Reinas Es así Es increíble Es maravilloso A todos nos encanta A todos les encanta ¿Qué hace ella? Ella pasa de ser Una cenicienta Y se prepara Para ser reina Ella se prepara Con dedicación Y es mero Para el día Ella se viste Se arregla Se maquilla Con detalle Quiero decir Ella se prepara Con esmero Prepara Entonces Aunque hablamos De estar espiritualmente Listos Para todo tipo De buenas obras Debes saber Que hay un elemento De tú y yo Preparándonos Para el matrimonio Aunque estamos espiritualmente Listos La novia Tiene la responsabilidad De prepararse Mentalmente Físicamente lista Y vestirse Y vestirse con actos Justos Y de rectitud Conducta ética Y moral Integridad personal Valor moral Y ético Y carácter Piadoso Es como ropa Que nos ponemos Nos ponemos Cada día Tendrás que tomar Una decisión Necesito tomar Esas decisiones A veces Yo me pongo Lo incorrecto Todo trapo sucio Amén Tienes esas mañanas En las que te despiertas No quieres levantarte Llegas tarde Solo sales corriendo Solo agarras Una camisa O una chaqueta Y te la pones Pero te das cuenta Caramba Cuando estás A mitad de camino He tenido esto puesto Durante tres días Este es ahora El cuarto día Amén Solo soy yo O hay personas Que no entienden Así que sin saberlo Debido a lo ocupada Que es la vida No tomas el lino fino Así que siempre debemos Asegurarnos De tomar el lino fino Nos esforzamos Por vestirnos Con el lino fino Eso significa Que necesitamos entender Que es el valor moral Necesitamos entender Que es la conducta ética Necesitamos entender Que es la integridad personal O el carácter piadoso Y no lo vas a hacer bien Amén Si solo miro A mis hijos adolescentes Como se visten Quiero decir Pantalones cortos Calcetines blancos Crocs Camiseta vieja y sucia Piensan que es genial Bueno Sé que no es genial Así que tengo que ayudarlos A vestirse Adecuadamente Para ciertas ocasiones Entonces ¿Cómo te estás preparando Para la venida del Señor? Para tu día de matrimonio Cuando estés frente a Él Cara a cara Te estás preparando Para ser conocido Como un puro servidor Por la eternidad Para alguien que Robar Y haber robado A hermanos y hermanas Vale la pena ser famoso Que nunca ayudaste a El negocio de tu padre En lo financiero Que confías más en Google Que en Dios Carácter piadoso Puedes callar Cuando hablan mucho de ti Puedes ofrecer La otra mejilla Y recuerda Solo hay dos mejillas Esta y esta Por lo tanto Jesús nunca dijo nada Sobre después de eso Cuando la gente Te usa con malicia Cuando haces el bien Por ellos Y rompen la relación Contigo Cuando sabes Que mienten Pero no te vengas En tu plataforma Sabes Todas estas cosas Deben sucederte Para que puedas aprender A vestirte con lino Fino y puro Ahora El lino no hace al hombre Pero es muy importante Vestirse adecuadamente De lo contrario Parecerías un loco Tu santo Que te dará poder Y fuerza Ahora puedes vivir Con un carácter piadoso Puedes tener coraje moral Conducta ética Todas estas cosas Integridad Todo ¿Cómo puedes tenerlo? ¿Cómo se aseguró De que puedas tener eso Y vivir en ello? Por su gracia De empoderamiento Te ha dado gracia Para servir Te ha dado gracia Para alcanzar a otros Te ha dado gracia Para dar y compartir Te ha dado gracia Para decir no No te ha dejado solo Pero quiero que dejes De enfocarte en la carne Y comiences a enfocarte En el nuevo tú Estás preparado Has sido empoderado Con su unción Te ha dado gracia Todo con lo que luchas Tienes la gracia Y el poder Para superarlo Eso no significa Que nunca vas a fallar Si Vas a recoger Esa ropa interior Que no debiste haber usado Y la vas a usar De nuevo El tercer día Por ignorancia Pero eso no te hace Sucio La ropa interior Está sucia O los pantalones Están sucios O la chaqueta Está sucia Solo elige mejor Amén Despierta un poco Más temprano Prepárate para el día Y algunas veces A lo largo de la vida Somos como esa persona Levantándonos tarde Solo agarramos cosas Corriendo Y nos ponemos lo incorrecto Y nos damos cuenta Pero has visto La semana pasada El clip donde el tipo Corrió a la parada del bus Y luego tenía manchas En su camisa blanca Y te encuentras En esa situación Y piensas Esto es el fin No lo es Solo significa Que no estabas preparado Vamos Estás conmigo esta mañana Y antes de irnos Quiero que te pongas De pie por favor Cada campus Cada lugar Desde donde vemos Quiero que digas Esto conmigo Jesús me hizo nuevo Sí Él me empoderó Si no veo a todos Diciéndolo Empezamos de nuevo Empecemos de nuevo Jesús me hizo nuevo Él me empoderó Para prosperar No fallar Pero debo vestirme Con túnicas de lino fino De justicia Porque estoy empoderado Por su gracia de poder Ahora digamos eso de nuevo Jesús me hizo nuevo Él me empoderó Para prosperar Y no fallar Pero debo vestirme Con túnicas de lino fino De justicia Actos de justicia A través de la gracia De poder Tú puedes hacerlo Deja de enfocarte En el pecado Enfócate en el hijo Deja de enfocarte En tu pobreza Enfócate en tu riqueza Deja de mirar Al pasado Futuro Deja de enfocarte En rencores Enfócate en perdonar Enfócate en el nuevo tú El tú empoderado El ungido tú El designado tú La gracia llena tú El diablo siempre intentará Mostrarte Ayer Dios siempre te mostrará Mañana Cabezas inclinadas Y ojos cerrados Nadie se mueva Antes de irnos hoy Tengo una pregunta importante ¿Qué hacer? ¿Está tu vida bien con Dios? ¿Tienes la plena certeza De la vida eterna? Porque antes de irnos hoy Quisiera orar Con aquellos que no están seguros De lo que les pasará mañana Amigos quiero decirles Que hay un cielo que ganar Y un infierno que cerrar Hay un cielo que ganar Hay vida tras la muerte Hay una vida Después de la muerte Viviendo con Dios Por la eternidad O hay vida tras la muerte Sin Dios Por la eternidad Vivir sin Dios En este mundo Y en el que viene No es lo que Dios quiere Para ti Él te ama Eres precioso Y quiere invitarte A lo nuevo que está haciendo Crear un nuevo cielo Una nueva tierra Una nueva creación Y quiere hacerte nuevo Y parte de ello Y antes de irnos hoy Me gustaría orar Por aquellos que dicen Quiero esto La única manera De recibirlo Es por fe en Jesucristo Creyendo Lo que Jesús hizo Por todos Actuando en ello Y recibiéndolo Tú serás Nacido de nuevo Serás parte De la nueva creación De Dios Y antes de irnos Me gustaría orar por ti En cada campus Cada espacio Donde nos reunimos Si eres tú De quien hablo Y dices Tabo Incluyeme en esta oración Quisiera pedirte Que hagas algo por mí En silencio Sin vergüenza Donde estés Mientras todos los ojos Están cerrados Y las cabezas inclinadas Si quieres que ore contigo Quiero que en silencio Rápidamente Levanta tu mano Di Aquí estoy Ora conmigo Quiero estar en esta oración Y voy a orar contigo Y toda tu vida cambiará Donde estés En este auditorio Al fondo del auditorio Gracias veo tu mano Si levantaste tu mano Puedes bajarla Pero déjanos orar contigo Allí en Seven Oaks South Ridgeworth East Barnard Durham En cualquier otro campus E incluso en línea Y dices Necesito ser incluido En esta oración Déjame orar contigo Silenciosamente Sin vergüenza Levanta tu mano Di Aquí estoy Quiero que me incluyas En esta oración Y te prometo Esta oración Cambiará tu vida Padre Te agradecemos Por cada persona Que dice sí En sus corazones Por todos los que levantan Sus manos Que venga tu reino Y se haga tu voluntad En el nombre de Jesús Y todo el pueblo de Dios Dice Amén Si recibes la palabra conmigo Por favor dale a Jesús Un gran aplauso Y antes de irnos Mientras aplaudimos Me gustaría animarte A aquellos que levantaron Sus manos A aquellos que no levantaron Sus manos Tal vez solo dijiste sí En tu corazón Es importante para mí Orar con cada uno de ustedes Me gustaría pedirte Que me hagas un gran favor Que rápidamente salgas De tu asiento Y vengas al altar Aquí al frente Por favor Si estás en la parte trasera Del auditorio Quiero que vengas A la sección de vidrio Solo sal de tu asiento Dile al vecino A tu lado Que camine contigo Ellos caminarán contigo Con gusto En cada otro campus Quiero que salgas De tu asiento Y te dirijas Al altar En cada auditorio Vamos a orar En un momento Y tu vida cambiará Para siempre Así que por favor No te quedes sentado En tu asiento Ven rápido Ven rápido Ven Ven a Jesús Hoy es tu día Esta es tu hora No pierdas esta oportunidad Acércate a Él Tal como eres Porque te ama Y te está llamando A un futuro mejor Y más que ya Ven Y te está llamando Y te está llamando Y te está llamando Amén La gente está acercándose Al altar En cada auditorio Muchas gracias A todos ustedes Quiero que rápidamente Me des un momento De tu tiempo Donde sea que estés Al frente del auditorio Sé que se siente raro He estado allí Lo he hecho Pero quiero que sepas Que Dios te ama Profundamente Quiero que sepas Que Él te ha predestinado Para que estés aquí hoy Y ningún hombre Puede hacerte tomar Esta decisión La Biblia es muy clara Jesús dijo Cuando levantamos Su nombre Él atraerá A hombres y mujeres Hacia Él Y eso es Lo que está ocurriendo Esta mañana Y voy a guiarte En una oración simple Que cambiará tu vida Para siempre Si lo crees El Señor te cambiará Como me cambió a mí Y Dios te ama Dios se preocupa Por cada uno de ustedes Así que donde sea Que estén al frente Del auditorio Incluso de pie En la congregación No salieron Quiero que pongas Tu mano en tu corazón Quiero que cierres los ojos Y ores Mientras te guío Di Padre Celestial Gracias por este día En el que hablaste A mi corazón He escuchado tu voz Y estoy agradecido Sé que soy un pecador Que necesita de tu gracia Y hoy quiero pedirte Que me perdones Por favor perdóname Por todo lo malo Que he hecho En mi vida Te pido tu perdón Y te agradezco Por tu gracia Por tu amor Y por tu aceptación En mi vida Hoy lo recibo todo Con gratitud En mi corazón Y quiero declarar Con fe Que creo que Jesús Es tu hijo Y el salvador Del mundo Y hoy soy salvo Por Jesús Lléname con tu Espíritu Santo Plántame en tu iglesia Y usa mi vida Para tu gloria En el nombre de Jesús Amén Y amén Si has orado Esa oración Con nosotros De pie frente A una congregación Verás gente Saludándote ahora mismo Mira a la izquierda Mira a la derecha Quiero pedirte Que me hagas un favor Síguelos fuera Del auditorio Por unos minutos Queremos darte Un regalo Y una Biblia Y luego te traeremos De vuelta No vamos a hacer Nada raro Solo queremos Bendecirte Con un regalo Y una Biblia Si has orado La oración en línea Por favor Ve a nuestras Plataformas de transmisión Deja tus datos allí Para que podamos Queremos contactarte Queremos proporcionarte Los materiales adecuados Y conectarte Con la casa de Dios Muchas gracias A todos los que han estado Con nosotros hoy A todas las personas hermosas Os amamos Sabemos que Dios Tiene un gran plan Y un futuro Para cada uno de vosotros Quiero animarte Esta semana A salir a tu mundo Encontrar a alguien A quien puedas testificar Invítalos a tu célula En casa Comparte con ellos Llévalos a la iglesia Porque sabemos Que Jesús está vivo Y hará un milagro En sus vidas Amén Él transformará sus corazones Que tengas una semana maravillosa Dios te bendiga Y adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!